Aún recuerdo vuestras caras al volver de la acampada deseando que el viaje nunca llegara al final Con un bote de pintura y dos bolsas de basura nos sentíamos el traje de guerrero espacial cuando lo que más valía se compraba con canicas y ese cromo que tenías que nadie podía encontrar desde el salón de tu casa hasta donde quieras llegar Volver a salir de fiesta por allí con tal de noche sin dormir El gobierno del mundo volverá a sentir que os tengo por aquí si de algo puedo presumir como es de mis amigos Si mirándonos las caras y diciéndonos chorradas nos pasábamos la tarde en la plaza del mercado Cuando llegue la mañana no había quien se levantara con un zumo de naranja que te ayude a despertar Es lo que pasó anoche y donde coño está mi coche se lo preguntaré a Richie que si sabe donde está desde el salón de tu casa hasta donde quieras llegar Volver a salir de fiesta por allí con tal de noche sin dormir Dormiendo del mundo volverá a sentir que os tengo por aquí Si de algo puedo presumir es de mis amigos ¡Gracias! 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 salir de fiesta por ahí, toda la noche sin dormir, dormido en el mundo, volver a sentir que os tengo por aquí, si te algo puedo presumir, es de mis amigos. Gracias por ver el video.